Uy amiga, esa blusa te luce. Y esa cartera te luce. No, y con esos zapatos, de verdad que te luces. Deslúmbrate con las mejores luces navideñas en Chipichape Luminoso. Además encuentra todo lo que deseas para lucirte este diciembre. Canta la novena, recibe regalos y hasta patina en el hielo. Centro Comercial Chipichape, en Canadá.